¡Hola amigos! Bienvenidos a taller de corte y corrección con Eliana Macías, con todo con su novela. Fíjense lo que encontramos acá, algo interesantísimo. No importa que el contexto, va a ser muy rápida esta naranja. Terminó la última mixtura y saboreó el aroma dulce que se desprendía de esos polvos cruzados. Bueno, yo voy notando que teníamos última mixtura, polvos cruzados, aroma dulce. Y entonces, ¿qué hicimos? Bueno, vamos a ver si aligeramos un poco alguno de estos adjetivos que tenemos acá, última, cruzados, dulce. Tengo un truco que ya lo mostré en algún lado. Acuérdense que este programa es infinito, porque una cosa es que uno sepa lo que hay que hacer y después cuando lo hace, realmente ahí lo aprende. Tal vez en algún programa mostramos cómo hacerlo, pero ahora cuando uno lo hace y ustedes lo sigan practicando y machacando los mismos recursos, es un abanico, ¿no? Y uno va tomando una paleta, va tomando el color que necesita. Cuando ustedes lo sigan practicando, más lo van aprendiendo. Así que, si Dios me da salud, este canal va a seguir ad eternum. Terminó la última mixtura y saboreó la dulce. ¿Qué hacemos con esto? Yo le decía, Irina, mira, vamos a convertir a uno de los adjetivos, en este caso dulce, lo vamos a convertir en un sustantivo. Dulzura. Aquí un poquito más de ruido. No, no, estoy bajito que está. Bueno, saboreó la dulzura del aroma. Y ahí está. Terminó la última mixtura y saboreó la dulzura del aroma que se dependía de esos polvos cruzados. ¿Qué me contás? Fantástico. Y encima acá, mire la que se está mandando Eliana, allá en el paquete, esto dicho de paso, el saborear la dulzura del aroma, sentido del gusto y del olfato, mezclados en una especie de sinestesia. Después voy a poner un link a algún programa que tengamos sobre la sinestesia, ya van a ver lo que es eso. No dije sin anestesia, dije sinestesia, que no es lo mismo. Bueno, muchachos, gracias por seguirnos. Yo creo que a esta altura del partido ya habremos pasado las 15 lucas de sus pintores. Muchísimas gracias porque se los vemos a ustedes. Gracias por riquear, compartir y comentar. Hasta pronto. Gracias.